Tienes una patata de móvil Pues no pasa nada porque tenemos la solución TENEMOS LA SOLUCIÓN Esto pasa de tienda En fin chicos, vamos a enseñaros como jugar a Minecraft si tenéis un móvil muy perro Un móvil muy antiguo de estos de los que no aceptan las aplicaciones de Google Play siquiera Entonces, obviamente para móviles en los que no vale Minecraft hay alternativa, ¿vale? Hay aplicaciones que son como Minecraft, son muy parecidas Incluso hay alguna que incluso tiene una perspectiva que dices Está, está, está molón, está molón, está, esto es italiano Está, está molón, no Está molón Está molón En fin chicos, os voy a enseñar una serie de ejemplos, ¿vale? Y después os enseñaré cuáles son las aplicaciones que vais a necesitar Para poder jugar a Minecraft en un móvil antiguo Vale chicos, la primera de ellas es Modscraft Está en ruso, atentos, ¿vale? Esto, le voy a dar aquí para que se enfoque Pero bueno, no se quiere enfocar de todo Vale, da igual, son letras rusas En fin, vosotros no os preocupéis porque simplemente para jugar Leeráis aquí al primer botón, leeráis aquí Y ya empezamos con nuestro mundo donde vamos a construir Es lo único que se puede hacer en esta aplicación Pero a ver si haré alguna mejor, ¿vale? En este caso, como veis, nos venimos para acá Y empezamos a construir Y podemos construir, pues, bueno, ya veis El sistema de construcción es muy, muy similar al de Minecraft Podemos seleccionar el bloque que queremos poner después Y en este caso, espérate ¿Por qué no me deja? ¿Esto no me deja o sí? Ah, sí, sí que me deja, sí que me deja Vale, luego que estoy aquí liándome Como estoy mirando la pantalla de la cámara Y no la pantalla del juego Pues me estoy liando un poco, ¿vale? En fin, podéis mover la cámara también así arrastrando Y con esto construís lo que vosotros queráis ¿Vale? En mi casa Exacto ¿A que mola? Sí ¿Mola un montón? En fin, esto para hacer un casa versus casa usando dos móviles antiguos Está guay, ¿eh? Anda que no Acabo de inventar el juego casa versus casa en móviles perros ¡Toma! Vale, chicos, segunda opción Espérate, que no se enciende esto Vale, chicos, segunda opción Tenemos aquí a Kalecraft, ¿vale? Es un juego muy, muy, muy similar a Minecraft también Aunque con una particularidad Ahora lo veréis Lo malo es que si no tiene tecla Nuestro móvil antiguo Que podría tenerla perfectamente Pues vamos a tener que utilizar estos botones que tenemos por aquí, ¿vale? En fin, vamos a generar un mundo Aquí le damos el game mode Tal, esto no Create the world Perfecto Es que podemos ponerlo en creativo y todo Y en fin, en este caso Lo que pasa Es que Kalecraft es Minecraft Pero en 2D, ¿vale? Entonces vamos a manejarlo de esta manera Voy a pasar al PC Y os enseño un poco mejor Cómo funciona todo esto Bueno, chicos Kalecraft funciona de manera muy similar a Minecraft Tiene ciclos de día y noche También llueve de vez en cuando Y podemos hacer un montón de cosas en él Muy, muy similares a Minecraft Como ya os digo, ¿vale? Las teclas van a ser bastante diferentes Pero bueno, podemos picar árboles Como estáis viendo Voy a picar hasta aquí Podemos picar las hojas Ahí está Perfecto Y así lo eliminamos todo Y después tendremos obviamente Que ir hacia ellos Para poder picarlo Obviamente Podemos hacer Lo siguiente Podemos picar en toda la pantalla Incluido aquí en esta parte Solamente que si no tenemos El pico de madera Al menos No podremos conseguir La piedra que estamos picando Aquí abajo ¿Vale? En fin Aquí tenemos las flores Las setas Ahora nos movemos Venimos para acá Es que hay dos modos ¿Vale? Que esto no lo he dicho Hay dos modos diferenciados El de picar Que es justamente este El cual Pues como veis Simplemente movemos El puntero Y podemos picar Lo que nosotros queramos Y después cuando lo eliminamos Tenemos el modo de movimiento Tenemos que ir alternando Entre estos dos Después también tenemos El crafteo Aquí como veis Podemos craftear Cualquier cosa Siempre y cuando Tengamos Los materiales ¿Vale? Aquí tenemos por ejemplo Pues la madera y tal Y para poder conseguir madera Necesitaremos tronco Aunque claro La he liado Porque estoy en modo creativo ¡Ah! Espera, espera, espera Que lo pongo en survival Vale chicos He creado un nuevo mundo Para poder ponerlo en survival Como veis Esta vez me ha tocado En el desierto Aunque como ya sabréis El mundo tampoco puede ser Demasiado grande O sea que O hay desierto en todos lados O no lo hay Y espero que no lo haya Para poder ponerme a picar Árboles otra vez En fin Voy a picar todo esto Para poder pasar por aquí Voy a picar el cactus también Aquí en este caso No vale esto de Picar solamente uno Y lo demás desaparece solo Pero bueno Vamos a ver si nos pinchamos Por cierto ¡Ah! No, no nos pinchamos Eso es En parte Es bueno ¿Vale? Voy a picar todo este cactus De por aquí Para poder pasar Y espero que podamos llegar A un sitio donde No sea desierto Que por cierto Hay varios biomas ¿Vale? En el otro mundo En el que estábamos No sé si veíais En la parte derecha Pero había Nieve Y aquí en esta parte Pues ya He pasado a la parte De tierra ¿Vale? Voy a picar esto por aquí Estamos en planes otra vez Aunque puede ser que haya océano Por aquí cerca también ya Que incluso en el océano También podemos nadar Incluso y todo eso No nos ahogamos Eso sí Ya faltaría solamente eso Pero bueno Podemos estar aquí Como veis Aquí no nos ahogamos Pero podemos Nadar directamente Y salir cuando queramos ¿Vale? Os enseño la parte Sin creativo Justamente lo que estaba enseñando antes ¿Vale? Como veis Tenemos aquí los materiales Que hemos estado pillando Y con esto podemos ir crafteando Simplemente le damos otra vez aquí Y ahora ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos madera ¿No? Pues hacemos así Obviamente cambiamos los troncos Que ya teníamos por madera Necesitaremos para poder conseguir Un pico Palos Obvio Y ahora que tenemos Palos y madera Podemos hacer así Y conseguir el pico Ah espera 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 ¿Tengo o no tengo? Me dice que no me deja ¿Por qué? Si tengo la madera Y tengo los palos Espera Espera Esto no vale Ah no Claro 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 Obvio Es que le damos Una mesa de crafteo Y la tercera opción Es con craft Con lo justamente Lo tenemos por aquí Y básicamente chicos Es esto si que es Minecraft ¿Vale? Vamos a generar un mundo nuevo Está en español incluso Le damos aquí A crear Y vais a ver chicos Cuando genere el mundo Como se ve Básicamente Es Minecraft En este caso Creo Bueno Según también Acabo de generar Creo es el mundo 4 Lo acabo de generar Ok Le damos a jugarlo Y ahora en cuanto se genere Vamos a empezar a jugar Pues a Minecraft ¿Vale? Nos lo ponemos así Y empezamos a movernos Lo que pasa es que estamos en creativo ¿Vale? Aquí nos venimos por acá Y aquí ya podemos empezar a construir Y hacer lo que nosotros queramos En un mundo que obviamente es mucho más grande Solamente como este móvil Es muy muy perro Pues como veis Se va generando el mundo Muy muy cercano ¿Vale? Como veis Podemos ir moviéndonos Se va generando Pero no tenemos una distancia De retroceder muy alta Porque es Java Obvio ¿Vale? Y Java Ya veis que en el ordenador No funciona del todo bien tampoco Imaginaos en un móvil Pues así como sería ¿Vale? Aquí tenemos un montón De bloques para poner Tenemos la TNT Que incluso La vamos a poner ¿Vale? Es por aquí TNT ¿Vale? Y vamos a encenderla también Creo que se entendía Con esta cosa Esperate Estoy moviéndolo Sin querer ¿Vale? Me acabo de salir también No pasa nada Vuelvo otra vez a meterme Es que claro Estoy entre la cámara Y viéndolo yo también de lado Entonces En fin Acabo de generar Una piedra rara No quiero Quiero darle aquí Quiero darle a la TNT Vale Para que explote Y bueno pues como veis Explota también igual que la TNT Tenemos más bloques por ahí Tenemos TNTs Incluso En este En este juego Que explotan de otras maneras Voy a subirlo un poco más Disculpad chicos Pero es que me canso los brazos también De ponerlo aquí justamente Delante de la cámara ¿Vale? Voy a poner aquí La TNT negra Y Ah por cierto La coseta para encenderla Que me la he dejado Me la he dejado Dónde me la he dejado Que tenemos un montón de bloques Incluso que todavía no están Ni en Minecraft Lab de colores y todo ¿Vale? Encendemos esto Le damos aquí Tarda más en explotar ¿Verdad? Sí Sí pero Pero creo que acaba De hacer un Un agujero enorme ¡Ostras! Madre mía Madre mía La calidad Como veis Entre lo que se carga Y lo que no se carga Podéis ver Que es un agujero Bastante gordo ¿Vale? Y vamos a probar La otra TNT La azul esta A ver que es lo que hace La negra Bueno ya tenía pinta La negra De ser bastante chunga ¿Vale? Le damos aquí Uy espera espera Que he puesto dos Bueno no importa He puesto tres Ya ya Me estoy dando cuenta Ahora Bueno Da igual Oh voy a explotar rápido Pero Pero menos Hace bastante poco Y bueno Tenemos más bloques chicos Incluso hay uno Que me gustó bastante Que debe estar por aquí En algún sitio Ah bueno Tenemos bloques de animales ¿Vale? Voy a ponerlo por aquí también Ya que estamos Mirad Tenemos El bloque De vaca Ah no estoy El de cerdo Espérate que no lo he seleccionado bien Es que tengo también Los dedos muy borrúos Tengo también El de oveja Por aquí Ah no estoy El de pollo El de vaca Lo voy a poner aquí Y bueno pues Hay de animales ¿Vale? Son bloques de animales Como no hay animales Pues por lo menos Están los bloques Y también tenemos Estos Que están guapis ¿Vale? Que cada vez que los pulsamos Cambian El La forma en que Se ven ¿Vale? Voy a hacer así Voy a bajarlo un poco Para que se vea un poco mejor Y voy a enseñaros Cada vez que le damos Como va cambiando la cara Pero Bueno Espérate que no lo estoy enseñando Porque no tengo No quito el dedo de encima Pero bueno Aparte Si lo quitamos Dejándolo pulsado También tenemos de letras Y Y acabo de liarla otra vez Es que siempre se me va la pinza Siempre se me va la pinza Con la cosa esta En fin Pongo el bloque Y aquí podemos Cambiarle las letras Y así podemos poner nuestro nombre Etcétera Está guay ¿Verdad? Está chulín Esto por ejemplo Podría estar al menos En un mod de Minecraft Estaría guapísimo En fin Como veis Aquí tenemos armas Tenemos las puertas Tenemos un montón De bloques de plantas De slav Los cofres Los hornos Que son exactamente iguales Que los de Minecraft Creo incluso Si ponemos Espérate voy a quitar este de aquí Y pongo el horno Bueno Parecido ¿No? Parecido sí Y bueno pues Así como funciona Vale chicos Y esta es la aplicación Que necesitáis Para poder jugarlo ¿Vale? Se llama J2M Loader Y simplemente la descargáis Está en el Play Store Y si no la encontráis en el Play Store Porque ya la hayan borrado Cuando veáis este vídeo A lo mejor dentro de X tiempo También podréis descargarlo Desde Aptoide ¿Vale? Buscarlo Y descargarla Y con esto Podremos cargar Los juegos ¿Cómo lo haremos? Le damos aquí al más Buscamos la carpeta Donde lo hemos metido Que en este caso Las descargas Las dejo en la descripción Y pues ponemos por ejemplo Algunas de estas ¿Vale? Que es alguna de las que ya he puesto Que igualmente Ahora se verá duplicado Supongo Pero cuando se haya convertido El card Que tarda un poquito Podremos ver ya el juego Y podremos ya directamente Darle click Y jugarlo Es así de fácil En fin chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si podéis jugarlo Y si os mola Pues dadle like ¿Vale? Y compartidlo con vuestros amigos Para poder hacer Sus casas Con móviles perrunos Y tal Y nada más Si os ha gustado Y veo algún otro Alguna otra variante De Minecraft Este tipo de móviles Que merezca la pena enseñar Haré una segunda parte ¿Vale? En fin Espero que os haya molado un montón Como ya digo Que he repetido 40 veces Y así pues A like favoritos Suscribíos a mi canal Y a todos los canales De los almendruquis De los almendruquis Eso Todos los canales No O sea De los almendruquis A todos los canales No que eso es competencia Al final En fin Que chicos Si os ha gustado Ya sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Mua